En primer lugar ha habido una definición importante que es sacar un dictamen de la Comisión de Libertad de Expresión por unanimidad, todos los bloques, repudiando enérgicamente la violencia y las agresiones físicas que han sufrido los trabajadores de prensa en los hechos que se produjeron en las últimas semanas aquí en Buenos Aires y también en el interior de la provincia de Buenos Aires. Lo importante del plenario de comisiones de hoy es que pudimos tener un espacio en el cual escuchar a los trabajadores de prensa de diferentes medios, no necesariamente afines al oficialismo y bueno, creo que eso es un buen ejercicio porque vinieron, expusieron la situación por la que habían atravesado de la que habían sido víctimas y bueno, los diputados y diputadas a partir de esto asumimos, como lo dijeron muchos de mis padres, un compromiso con el libre ejercicio de la profesión con la necesidad de que en la Argentina ser periodista o ser trabajador de un medio de comunicación deje de ser una profesión de riesgo ante la intolerancia. Efectivamente la Comisión de Libertad de Expresión ha recibido muchísimas denuncias en estos años debo decir que ninguna de la gravedad y del dramatismo de las que ustedes han relatado tanto en Malvinas, Argentinas, como lo que sucedió en las manifestaciones. Yo creo que no es un hecho menor que las mismas personas que participaron de la agresión de estos periodistas hacían la señal de Facio. Entonces a mí me parece que debemos nosotros apelar también a la responsabilidad de otros comunicadores que deben asumir la responsabilidad de hechos que generan o que incentivan a través de los medios de comunicación. Por otro lado, me parece que el otro punto de la agresión es también de una extrema gravedad porque estamos hablando de la inacción de la policía de la provincia de Buenos Aires frente a la agresión a la que fueron víctimas los trabajadores de prensa. Y esto para nosotros es un llamado profundo a la atención. Lo de la Presidenta es un respaldo institucional, creo que sin comparación y de lo más increíble que puede vivir cualquier ciudadano argentino. También eso representa la seguridad para nosotros, que la Presidenta tome intervención en esto y el Estado a nosotros nos garantiza la seguridad, más que nada a los colegas que vivimos dentro de ese municipio de Malvinas Argentinas. Y lo de hoy también es muy bueno, es muy positivo, que los bloques, sin distinguir bandera política, porque están los oficialistas, están los opositores, y el repudio fue unánime, creo que también eso nos da un aliento a seguir y un respaldo institucional. Así como nos recibió la Presidenta, escuchó todo lo que teníamos para decir, y no solo aportó su solidaridad, sino también todo lo que estaba a su disposición para colaborar con la justicia. Me parecía necesario que después de que a nosotros nos agredieran, no solo funcionarios de tránsito y la patata de Cariglino, sino también ante la inacción de la policía bonaerense, cuando el Estado estuvo ausente en esa agresión a la prensa, era necesario que también sea el Estado el que responda, y más con una expresión como esta, donde todos los partidos políticos, donde todo el espectro político dio su repudio claro y total a lo que pasó, y donde también todo el espectro político se sumó al pedido de justicia. Me parece que en una democracia, en un Estado de derecho, es necesario no dejar pasar ninguna de estas agresiones, y con estas condenas me parece que es la mejor manera de contestar.